Continuando con la explicación de chicos de semate de noveno grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.5, 4 puntos en una circunferencia. Pero en esta oportunidad chicos y chicas vamos a explicar prácticamente el numeral 1 del recuerda y en otro video vamos a explicar lo que es el numeral 2 para ir de pasito, de pasito, como decía mi abuelito por ahí. Así que esperamos de que cada uno de ustedes se me vayan acomodando ahí en su casita porque venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Determina X en la siguiente figura. Bueno, quieren que encontremos lo que es el valor de X que sería este segmento que tenemos. Dicho de otra forma sería el segmento AP que es X que sería este segmento. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, lo vamos a hacer así. Si ustedes observan se darán cuenta de que, vamos a ponerlo por acá chicos, de que en los triángulos ACP, repito, en los triángulos ACP, que es este, y el triángulo DBP, que sería este, que yo les estoy señalando. O sea, he dicho de otra forma, este con este. Nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, de que el ángulo ACP, que es este, ACP, que es este, ese que yo les señalé, es igual al ángulo que DBP, que es este, D, B, 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 que es este, este es igual con este. Ajá. ¿Y eso por qué? Bueno, pongámoslo por acá. Por ser ángulos inscritos, inscritos, subtendidos, subtendidos por, ¿qué arco? Por el arco que tenemos acá, que es este. Ajá, por el arco AD. AD, este. Ah, y también podemos darnos cuenta de que el ángulo P, que es este, que yo les estoy señalando, S, es común para ambos triángulos. Para ambos triángulos. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, por lo tanto, podemos decir nosotros de que el triángulo ACP, ACP es semejante al triángulo DBP, DBP. Este es semejante con este. Ahí lo tenemos. Y vamos a ponerle por acá, entre paréntesis, por el criterio de semejanza. ¿Qué? Por el criterio de semejanza. A, A. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, pues, ¿qué le parece si nos acercamos un poquito más a la pantalla, a la camarita? Ahí lo tenemos. Por lo tanto, ese valor de X, como ya vimos que esos dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Este, con este. Entonces, el valor de X lo vamos a encontrar de la siguiente manera, de que nosotros digamos. Este, que sería X. ¿Entre qué? Entre este, que sería 12. Ya se saben que son centímetros, chicos y chicas. Ahora, ¿y eso va a ser igual a qué? Va a ser igual a que nosotros, digamos, este, que sería 30 centímetros, que solamente vamos a poner 30, lo vamos a dividir entre qué? Entre este que tenemos acá, que sería qué? Sería 26. Ahí lo tenemos. Y de ahí es solamente cuestión de despejar X. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a hacer así. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, me queda X va a ser igual a qué. Dijimos que este está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea, 12 por 30 entre 26. Y allí podemos nosotros simplificar. ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿verdad? Podemos decir, mitad de 30 sería 15. Y mitad de 26 sería 13, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Se podrá seguir simplificando, chicos, y se darán cuenta de que no. Ahora, si nosotros multiplicamos 12 por 15. Echémonos el piquete por aquí, como decía mi abuelito, pues. 5 por 2 es 10. Pongo 0, llevo 1. 5 por 1 es 5. Y una que llevaba 6. Luego, 1 por 2 es 2. Y 1 por 1 es 1. 0. Sumamos. Sería 6 más 2 es 8. Y bajamos el 1. Entonces, ¿nos estaría dando cuánto? Nos estaría dando, vamos a decir nosotros, que X va a ser igual a qué? A 180. ¿Qué? 13avo. Y así nos va a quedar el valor de X del numeral 1. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Todo esto. Gracias por ver el video